Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de SESUN Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Siri Border Podcast. Yo soy Carlos Vidrio y recuerden que Siri Border es una producción de SESUN Universidad. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la depresión para eso nos acompaña la psicóloga Betsy Morales. Hola, Betsy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos de lleno al tema? Empecemos por lo general. ¿Qué es la depresión? Bueno, mira, la depresión se caracteriza por un estado de ánimo muy bajo, ¿no? Que puede ser desde tristeza, una tristeza muy profunda, una sensación como de pesadez, de no interés, ¿no? Si se mantiene mucho tiempo ese tipo de estado de bajo ánimo, ya se convierte en una enfermedad, ¿no? Ok. Entonces, depresión nosotros podemos tener lo que se conoce como un estado bajo de ánimo por tristeza puede ser tal vez cuando nos enteramos de una enfermedad, cuando pasamos por un proceso de duelo, cuando hay una ruptura, cuando, bueno, hay tiempos, ¿no? Pero cuando esto se alarga a tal punto que empieza a afectar desde las cosas que me gustan, desde la actividad que realizo, que ya no quiero hacer actividad, que ya no duermo, que duermo mucho, que las cosas que hacía y disfrutaba ya no me dan como la misma satisfacción, ahí ya estamos hablando de una enfermedad que requiere atención. De acuerdo. ¿Y qué herramientas pudiéramos tener para entender en qué momento? Porque, a ver, supongo que estar triste tampoco es que esté mal, ¿no? Bueno, empecemos por ahí. Sí. ¿Qué es la tristeza y cómo diferenciar la tristeza de la depresión? Ok, mira, la tristeza es una emoción básica, o sea, tiene una función que va desde la supervivencia, ¿no? Nos permite dar como esa pausa de reflexión para al mismo tiempo poder ayudarnos a encontrar una herramienta para salir del atolladero donde nos metimos, ¿no? Esa es una de las principales funciones. Pero cuando este estado se mantiene a tal punto que no te permite ver otras salidas, que ya se te está dificultando, incluso como, como decirlo, que todo se ve a través, como si te pusieras unos lentes negativos. Y cualquier cosa se interpreta desde una perspectiva que lo hago mal, sentimientos de inutilidad, que soy un fracaso, que cuando ya empiezas a partir, o sea, ya no puedes percibir las cosas de una manera un tanto más realista, vamos a decirlo, y nos vamos al lado pesimista. Ok. Pero la tristeza, la función que tiene es darte esa pausa y ayudarte a salir. Pero depresión es entrar en esa pausa y no salir. De alguna manera entiendo entonces que la tristeza tiene una funcionalidad en nuestras vidas, sirve para algo. Sí, efectivamente. Y la depresión, ¿también sirve para algo? Pues es, la depresión, das de cuenta que la tristeza, si lo ponemos, supusiéramos como en una escala, la tristeza sería tal vez de un 1 a un 3. Ok. Y la depresión ya sería un 10. Ok. ¿No? De gravedad. Ok. Entonces justo, digo, más o menos para ir entendiendo, la forma en la que puedo diferenciar la tristeza de la depresión es como te vuelve disfuncional el nivel de tristeza. Ya estamos hablando de un tema de depresión. Sí. Sí, más o menos así. Sí, efectivamente. De alguna manera creo que socialmente se empiezan a adoptar algunas palabras. Yo recuerdo que hace no mucho todo mundo decía, ay, es que ando bien bipolar. Más allá de entender el sentido complejo de la bipolaridad como un trastorno más profundo y bla, 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 pues se decía que porque cambiaste de humor eras bipolar. O es algo muy común que se usa pues en el hueso de la sociedad sin necesidad de entenderlo. Y esto lo pregunto más a nivel de percepción, ¿no? ¿No percibes como que también actualmente la ansiedad y la depresión se han vuelto como algo muy del dominio popular y que se ha empezado a utilizar más como que cualquier tristeza se le llama ando bien deprimido y estas cosas? ¿Es una percepción falsa mía o qué consideras en eso? No, realmente sí, ha llegado a pasar, ¿no? Está pasando, que ahorita es muy popular precisamente lo que es tener depresión, tener ansiedad, es comorbilidad. O sea, estas doce enfermedades muchas veces van juntas. O sea, no es como que bien separado el asunto, no, van muy juntas, ¿no? Sin embargo, lo que diferencia muchas veces es el tiempo, ¿no? Ok. La tristeza es una emoción que no va a durar mucho tiempo. O sea, las emociones son instantáneas y así como suben, pueden bajar, ¿no? Ok. Un ejemplo, cuando tú te enojas, ¿no? Te enojas y como a la media hora, ya se te bajó poquito. Ah, pero eso sí te acuerdas y ya te vuelves a enojar. Y te vuelves a enojar, sí. ¿No? Pero la emoción es esa, o sea, sube el momento y luego baja. Ok. En la depresión es como si se mantuviera más tiempo. O sea, más tiempo, más tiempo. De hecho, para poder decir que es una enfermedad, tiene que durar un tiempo determinado. Ok. ¿No? Y cuando ya se mantiene mucho tiempo, ya es una alerta para nosotros. Ya. ¿Y cómo diferenciarlo? Ya, así repito, como persona que anda ahí por la vida, que siente una tristeza, ¿en qué momento hay una alerta de pensar en, tengo que atender esto que parece más una depresión que una tristeza? Fíjate que regularmente lo detectan cuando ya está en el punto más grave. Ok. Que es cuando ya hay pensamiento, se muerde. Ok. Ya sea de, ya no me interesa esquivar, ¿no? O sea, ya no me interesa si me pasa algo así. No, o sea, ya, ya no quiero, ya no quiero seguir, ya no quiero hacer las cosas. O empiezan a planear. Ok. ¿No? Se da la planificación porque ya, o sea, uno está cansado de sentirse así. Pero no encuentran la manera de como dejar de sentirse así. ¿Y cuál es la manera de dejar de sentirse así? Fíjate que hay distintos tipos de tratamientos, ¿no? Y hay distintos tipos de técnicas. Lo que se recomienda es que dependiendo de la gravedad, porque tenemos, por ejemplo, la depresión leve, ¿no? Que es donde ya tenemos cierta sintomatología, que es ya me siento triste, ya no estoy a gusto, me cuesta mucho tomar decisiones. Bueno, muchos de estos factores, ¿no? Que no son meramente excluyentes. O sea, hay muchas cosas que son en común. Pero cuando yo ya estoy, que estoy durmiendo poco, que estoy durmiendo demasiado, hay una que dice, bueno, tenemos que empezar a aplicar técnicas, aplicar autocuidado, ver qué es lo que estoy comiendo, ¿no? Desde la alimentación. Y eso es parte importante, o sea, el autocuidado de la forma física, mental y emocional. Ya. ¿No? Desde mis pensamientos. O sea, ¿cómo me percibo? ¿Qué me digo en las mañanas? ¿Qué me digo cuando voy a hacer algún trabajo? O sea, es muy diferente si te ves en la mañana y dices, ay, qué cosa tan fea, ¿no? A decir, bueno, hoy va a ser un buen día, hoy te veo bien, me gusta cómo se ve el pelo. Es muy diferente, o sea, empieza diferente. Eso es el mental, ¿no? Es el pensamiento físico. Asegurarte que has comido bien, que has dormido bien. Porque eso es cuidar la parte física, ¿no? Digo, pensando ahorita como en otorgar ciertas herramientas para las personas que nos estén escuchando, sería una dinámica válida el analizar un día, decir, cómo me levanto, con qué ganas voy a la escuela o al trabajo, qué es lo que pienso cuando pasan las cosas. Y este tema de la alimentación, ¿no? He leído que incluso hay bebidas, alimentos y bebidas que son depresivos. Por ahí el alcohol, por ejemplo, es un depresivo. ¿Nos puedes compartir algo de eso? Lo que tiene el alcohol es como la contraparte de la cafeína. La cafeína te acelera. Y a una persona con ansiedad le decimos, deja la cafeína. El alcohol es como un tipo relajante, ¿no? Y entonces una persona depresiva, la verdad, no tiene energía, ¿no? No tiene energía. Entonces, si le damos un relajante, es tirarlo más. Ya. Y más que nada, por todas estas cuestiones químicas cerebrales, ¿no? Ya. Puede afectar más. Y pasa lo mismo con carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Un carbohidrato te va a bajar la energía, entonces si ya... Estás acostumbrado a comer pizza todos los días y aparte andas aguitadón, pues ahí se va poniendo la cosa más difícil, ¿no? Ajá. Eso es importante de atenderlo, ¿no? Sí. De hecho, hay ciertos alimentos que cuando una persona tiene depresión o tiene ansiedad, se recomiendan ciertos tipos de alimentos que pueden apoyar la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿no? Lo que te hace feliz. Y si tú comes esto un poco más, ayudas al cuerpo a producirla. No significa que te vas a curar, pero es como si le pusieras vitamina. Claro. ¿No? Entonces... ¿Y qué son esas cosas que detoran la serotonina? Me imagino que el ejercicio, ¿no? Es una de ellas. Uno es el ejercicio, ¿no? Esta parte física, activarte físicamente porque no estamos hechos para ser personas sedentarias. El contexto, o el mundo nos dice, te pasas ocho horas en la oficina, pero no. O sea, nosotros estamos hechos para estarnos moviendo, ¿no? La otra parte, ¿no? Un ejemplo que les puedo dar, el chocolate. Ok. El chocolate, pero tiene que ser chocolate oscuro. Nada de ese que tiene leche o el chocolate blanco. Que ya tienen más cacahuate y caramelo que chocolate. No, es el chocolate oscuro, pero no es tragarte una barra así grandota, ¿no? No, es a lo mejor un pedacito a la mañana, es como si el chocolate, disfrutas y así. No va a ser una cura, pero sí se ha demostrado que ayudan. Ya. ¿No? Judías, ¿no? Las judías verdes, esos como frijolitos. Ya. Esos también ayudan. Ok. Entonces, es agregarlos a la dieta, a lo mejor dos, tres veces por semana, y ya le estás ayudando a tu cuerpo a producir. Y cosas que se disfruten también, ¿no? Oh, claro. Si te gusta ir al billar con los amigos, puede ser una forma de evitar estar triste. O sea, no necesariamente las cosas saludables, como estar comiendo todo el día ensaladas y haciendo deporte, es lo único que te va a sacar de eso. También sería importante entender que, pues disfrutar de la vida, ¿no? Leer un buen libro, ver una película que te gusta. O sea, hacer algo que te gusta, ¿no? Entendemos que por la vida actual y el ritmo de vida a veces es complicado, ¿no? Decir, es que a mí me encanta viajar y viajar una vez al mes, pues, económicamente es tan difícil, ¿no? Pero encontrar otro tipo de actividades que te permitan, a lo mejor no ese nivel de disfrute, de, uf, o sea, una explosión de felicidad, pero sí algo que te satisface, ¿no? Oye. ¿Y qué pasa cuando, creo que a todos los que hemos tenido alguna tristeza nos pudieron llegar a pasar que eso que tanto disfrutas? Voy a poner un ejemplo, ver un partido de fútbol en la televisión, con una botana y una cerveza, ¿no? Es algo que yo disfruto mucho y en algún momento me di cuenta que eso no lo estaba disfrutando. ¿Por qué? Porque traía una tristeza importante, una pérdida importante en mi vida. Este, ¿qué pasa cuando detectas que esas cosas que tanto disfrutas, como ver un partido de fútbol y tomarte una chela, o ir a jugar algo, o ir al cine, esa cosa que disfrutas, ya no lo estás disfrutando? ¿Es una alerta importante? ¿Es algo que detectar? Habría que ver la frecuencia. Ok. ¿No? Si ya te pasa cinco veces, ocho veces, diez veces, treinta veces, preocúpate. Ok. Si te pasa una o dos veces, habría que analizar por qué no lo estás disfrutando. Como bien dijiste, si es algo que traes cargando, ok, entonces es algo que tengo, que mi mismo cuerpo, mi misma mente y mis emociones me están diciendo, ey, o sea, tenemos esto, hay que trabajarlo, hay que verlo, hay que soltarlo, ¿no? Y nos pasa a todos, hombres y mujeres, pero es diferente la manera en la que lo expresamos. Ok. Y eso está interesante, ¿no? Esa idea de expresar. ¿Qué tanto la falta de expresar y de comunicar las emociones terminan convirtiéndose en algo, en una depresión? A ver, repíteme la pregunta. Vaya, esta idea como de expresar, de no mantener esas emociones como aisladas, sino compartir, ya sea con un terapeuta, con un amigo. Fíjate que ahí lo más complicado que se hace es, una, sí hay mucha prevalencia en depresión en mujeres, ¿no? Pero una de las diferencias que hay es que la mujer lo habla. Ok. ¿No? La mujer, más a menudo de las veces que no, es capaz como de tener al menos una persona con la que puede hablar, ¿sí? Una de las dificultades que hemos observado es que a los hombres se les dificulta un poco más abrirse. No, se les dificulta un poco más hablar. Ya. Por carrera, por etcétera. Si digo, ¿socialmente? Socialmente está como que muy penado todavía, ¿no? Entonces, lo más recomendable es, si no tienes una red de apoyo, hay que trabajar en terapia, ¿no? Ok. ¿Y siempre se tiene que trabajar una depresión en terapia? Sí. O sea, sí. Una, porque el terapeuta te va a dar las herramientas, o sea, no te va a curar en sí, ¿no? Pero te va a dar las herramientas para que tú mismo puedas aprender a cómo manejar esto y no quedarte siempre en un proceso de terapia. O sea, el terapeuta viene a armarte y de ahí, o sea, tú aprendes a aplicar estas herramientas para que no vuelvas a caer en la misma depresión. Justo estuve viendo una entrevista, francamente se me olvidó el nombre de la psicoanalista a la que estaban entrevistando. Y ella hablaba de la importancia de, a ver, también este tema de la autoayuda puede ser importante y esto lo decía ella porque, pues también no todos tienen acceso a pagar un psicólogo semana a semana o quincena a quincena, ¿no? Y entender que, bueno, la autoayuda pudiera ser una herramienta funcional, ¿no? De salir adelante y demás. Ahí lo dejaba, ¿no? Pero también se habla, por otro lado, de esta idea de que el coach de repente o el coaching pudiera generar cierta codependencia de necesitar todo el tiempo estar en este curso o estar escuchando los consejos de alguien. Y creo que el psicólogo busca una cosa totalmente distinta, ¿no? Que es la independencia de su paciente. Pues efectivamente hay dos cosas bien importantes para diferenciar entre un proceso terapéutico y el coach, ¿no? El coaching es general. O sea, el coaching se va a dar a un grupo y es la misma herramienta para todos. Y a lo mejor a muchos les sirve, ¿no? Por un momento se sienten muy bien. Pero es como cuando estás muy cansado y te tomas un Red Bull, un Monster, una bebida energetizante que, uff, o sea, te nivela, ¿no? Pero eventualmente el efecto se va a volver a bajar, va a disminuir, ¿no? Y entonces te vuelves a sentir cansado, te vuelves a sentir mal. Y tú aprendiste que eso funciona, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Claro, vas por otro Red Bull, ¿no? Vas por otro Red Bull, ¿no? Entonces regresas al taller de coach. Ya. En un proceso psicoterapéutico no te vamos a dar herramientas en general. Vamos a buscar las herramientas que a ti te funcionen para que tú aprendas a utilizarlas y tú te puedas sentir mejor realmente a largo plazo. Ya. ¿No? Entonces. Es como esta idea de la dieta, ¿no? De deja de hacer dietas, mejor haz un estilo de vida saludable. Más o menos. Más o menos, es como eso, ¿no? Como deja de estar buscando apagar fuegos y mejor reestructura tus formas de pensar, tus hábitos, para que se conviertan en un estilo de vida saludable. Y eso no implica no sentirte triste nunca, porque eso sería prácticamente inhumano, ¿no? Literalmente es inhumano considerar que nunca vas a estar triste. Nada más es identificar esos niveles para que no se vuelva un estilo de vida, esta como falta de energía, desánimo. Exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Es normal que si fallece una persona, pasemos por un episodio depresivo, ¿no? Que la tristeza no se va a quitar en dos semanas. O sea, te vas a sentir triste. Pero lo que pasa con un episodio depresivo que viene a lo mejor después de la muerte de un ser querido es que después de un tiempo empieza a doler menos. Y no significa que se te haya olvidado. Claro. No significa que ya no estés triste. Pero aprendes que la vida sigue. Pero si en cambio te quedas atorado como en esa tristeza y no sales de ahí y te estás sintiendo triste y triste y ya se mantiene más de dos meses, tres meses, seis meses, un año, o sea, ya, algo está pasando. ¿Hay una diferencia o, bueno, sí, te lo platico, ¿existe alguna diferencia entre estar triste e identificar el motivo? Es decir, pues la verdad, se murió mi perrito y lo quería un montón y estoy triste por eso, a decir estoy triste y no sé por qué. Sí, hay una diferencia. O sea, regularmente la tristeza puede venir detonada por un suceso, un acontecimiento, un pensamiento, ¿no? La depresión puede venir por varios factores, ¿no? Desde, sí, un acontecimiento muy grande que lo haya detonado y se mantiene, desde mis pensamientos, mi perspectiva pesimista, una pérdida, una pérdida muy grande de la que no me siento capaz de salir, a veces incluso no es tanto tristeza, es desinterés. Ok. El desinterés también es una forma de estar deprimido. El desinterés también es un síntoma, ¿no? Es el, ay, yo no quiero levantarme para ir a trabajar, ya no tengo ganas, ay, o sea, me invitan a salir y es como, no, o sea, y pasan tres, cuatro, cinco, seis meses es que no sales porque no tienes ganas de hacer las cosas, ¿no? Que este partido con cervecita que yo disfruto mucho y que me gusta, o sea, ya ni ganas me dan de prender la tele. Ajá, ya ni ganas me dan de prender la tele, ¿no? Dormir mucho, decir, ay, es que si me duermo me estoy levantando, me pierdo a veces en otras actividades, pero ya no me interesa hacer las cosas, ya no me interesa convivir, ya no me interesa cuidarme, dejo de bañarme, dejo de hacer, de lavarme los dientes, dejo de hacer comida, ¿no? Entonces, desde ahí uno se empieza a decir, oye, algo está pasando porque si tú estás interesado en hacer cosas, si estás interesado en cuidarte, ¿no? Es, me arreglo un poquito, me pongo ropa que se me ve bonita, así, ¿no? Va como por ahí el autocuidado. Sí, nos va a pasar que algún día decimos así como de, ah, como sea, como sea, me quedo en tijama porque hoy quiero estar a gusto. A decir, no me quiero poner nada. Y creo que tiene mucho que ver con la idea del autoconocimiento, ¿no? Entender el por qué haces las cosas, ¿no? Si hoy no te bañaste porque no tienes ganas, porque te vale, pues a lo mejor no necesariamente estás deprimido, simplemente hoy decidiste no hacerlo, pero si ya se volvió una constante el no salir, el no echarte del partido ese, el no disfrutar las cosas, ahí es donde está la alerta, ¿no? Y creo que eso es importante para los que nos escuchan, que empecemos a identificar esas cosas, ¿no? Y aceptar cuando estamos tristes, aceptarlo como una emoción muy funcional para la vida, pero también entender que si eso es muy prolongado y deja de ser funcional para nuestro estado de ánimo y para nuestro funcionar en la vida, ¿no? Y poner también esta parte en la alerta, ¿no? Porque últimamente se da mucho el disfraz, o sea, ya no estás interesado, eres capaz de hacer las cosas, o sea, si te levantas, vas a trabajar, haces esto, haces el otro, pero sin ganas, o sea, de manera robótica, de manera plana, o sea, ya ni risas te dan los chistes, ya ni mensajitos, ni música, ni nada, o sea, plano. Claro. Y eso también es un síntoma, se le tiene que poner atención, porque eres funcional, pero bajito el agua. Pero le falta una chispa de interés, una filtra de atención, ¿no? Ah, algo se pasó. Me gustaría cerrar invitando y recordándole a nuestros estudiantes que tenemos un departamento que se llama The Pack, en el cual has estado y eres parte del equipo, digamos, de este departamento, y pues que es importante que si identificamos que necesitamos apoyo, tenemos espacio para apoyarlos, ¿no? Efectivamente. Y pues que no lo dejen pasar, sigamos disfrutando de la vida. ¿Quisieras cerrar con algo? Pues, más que nada, para todos, ¿no? En cuanto pongan atención, detectan estos síntomas, ven que están viviendo esto, o se sienten identificados con algunas de las cosas que hablamos aquí, hay que buscar ayuda. No tienen nada de malo buscar ayuda. Y un terapeuta tiene estas herramientas para ayudarte, ¿no? Y no te van a juzgar, no te van a decir, estás mal. No. O sea, por el contrario, es para eso. O sea, para eso estamos aquí. Por eso hicimos y estudiamos esta carrera que nos gusta mucho para ayudar. Claro. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo y por las palabras que nos compartes. Ok. Gracias. Y este fue un episodio de City Border. Recuerda que City Border es una producción de Sesona Universidad. Yo soy Carlos Vidrio y nos escuchamos la próxima. Gracias. 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 Gracias.